El Centro Universitario de San Nicolás celebró el acto de reconocimiento a los estudiantes que culminaron la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales. Realizamos este acto de reconocimiento a estos estudiantes que concluyeron exitosamente sus estudios como ingenieros en procesos agroindustriales en el año en que el Centro Universitario Municipal de San Nicolás cumple 18 años de creado. Como parte de la universalización de la enseñanza, idea de nuestro gran y eterno maestro, el comandante en jefe Fidel Castro Ruiz. Y hoy concluyeron sus estudios cinco, que unidos a los 218 que han concluido sus estudios en este centro universitario, hacen un total de 223 regresados. La graduada Liany Fuentes González, en representación de sus compañeros, expresó la gratitud a los profesores y la oportunidad de graduarse desde un municipio como universitarios. Gracias a ellos empezamos a comprender de una manera más completa y profunda la esencia y las raíces de la vida, del hombre y del desarrollo, a partir de los contenidos de cada una de las ciencias que integraron nuestro currículo de formación. Ese no podía ser otro que el maestro, el profe, el amigo. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Combatientes, Leonel Samiento Casola, aprovechó la ocasión para reconocer el desempeño de los profesores y felicitarlos por la jornada del educador. La Asociación de Combatientes hace llegar en este día un caluroso saludo porque ustedes son los forjadores del alma de la madre. Ustedes tienen la virtud de mordear con sus manos y su conocimiento de ver la sombra convertida en luz. Como colofón, los graduados recibieron el diploma que los acredita como profesionales universitarios, de manos de la presidencia y acompañados por familiares, quienes han sido baluartes durante los cinco años de estudio, entrega y sacrificio. Nuevas tareas esperan a estos jóvenes que decidieron incrementar sus conocimientos con el estudio sistemático, la participación en tareas de impacto y la investigación. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.